Música Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El coordinador general del programa Cuidadores Domiciliarios nos comenta el funcionamiento del curso que se dictará en nuestra localidad. El programa Cuidadores Domiciliarios depende de la Dirección Nacional de Política para Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social, quien de hace unos cuantos años viene conveniando con las universidades para la realización de este programa y de algunas otras iniciativas. La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, desde hace por lo menos 8 o 9 años, viene conveniando con el Ministerio para el desarrollo de ediciones de este curso en la ciudad de Mar del Plata, en la ciudad de Batán, que compone el partido General Pordón, y en toda la región sudeste de la provincia de Buenos Aires. Así se han ido dictando en localidades más cercanas a Mar del Plata o vecinas, y bueno, ahora estamos intentando abarcar o llegar a donde nunca se pudo dictar. ¿Qué pretende? El curso de Cuidadores Domiciliarios tiene dos objetivos centrales, uno para quienes van a recibir el servicio y uno para quienes los van a brindar. Para quienes los van a recibir, es sencillo, el mundo está absolutamente envejecido, los guarismos, el último censo 2010 de nuestro país, dice que casi el 20% de la población tiene más de 60 años, es un volumen de gente muy grande, lo que sucede en todo el país, en Latinoamérica, en Europa, en el mundo en general, y mucho más en esta punta del mundo que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Dentro de esta región, el partido de Maipú es el que tiene la mayor cantidad de adultos mayores en proporción, más del 20%, incluso más que Mar del Plata. Eso hace que haya un montón de personas que con más de 60 años vivan su vida en plenitud, la mayoría de ellas las va a vivir en plenitud, sin ningún problema, pero habrá algunos que van a requerir algún tipo de cuidados. Y dentro de lo que se llama la cadena progresiva de cuidados, que empieza con el cuidado domiciliario y termina a merced a la necesidad de cuidado de la propia persona en instituciones de larga estadía, residencias de 24 horas o geriátricos, como querramos llamarlo, el primer eslabón de esto, aquello que permite que las personas permanezcan en sus hogares, con un cuidado puntual y acorde a las necesidades que tenga esa persona, son los cuidadores domiciliares. Este es el primer beneficio, o sea, a las personas que van a recibir el servicio, que van a tener la posibilidad de tener personas idóneas, formadas y capacitadas, por profesionales del mismo partido, de la misma comuna, y que además sean locales, que no tengan que recurrir a contratar personas de otro municipio, y esto no por nada en contrario con los otros municipios, sino que también favorece al desarrollo económico de la ciudad. ¡Gracias! El subsecretario de Obras Públicas Agustín Hacha nos comenta el avance de los trabajos en cuanto a la extensión de red cloacal en la calle Independencia. Se va a hacer la extensión de la red sobre calle Independencia entre lo que es Moreno y La Prida. Son 100 metros y se van a hacer las conexiones domiciliarias a cada uno de los frentistas. Es una obra que estaba dentro del plan de lo que es la extensión de la red de cloacas de Maipú. Es una cuadra que estaba ya dentro de las cuadras que estaba aprobada por APSA. Así que bueno, estamos trabajando, hoy no, lamentablemente por las inclemencias del tiempo, pero bueno, se va a seguir trabajando ahí en la medida en que las posibilidades del tiempo lo permitan. Bueno, seguimos trabajando en todo lo que es la parte de obras para Maipú, así que seguramente en estos días Matías va a estar anunciando planes de vivienda, extensiones de la red de cloaca, bueno, proyectos que va a estar cerrando con el Ministerio y en el Ministerio. Así que bueno, que le van a venir muy bien a Maipú para lo que es el crecimiento de infraestructura y en cuanto a la calidad de vida de cada uno de los habitantes. Tercera edición de la Expo Miel Maipú, la exposición más importante de la Cuenca del Salado. Más de 100 expositores, ciclo de conferencias, ronda de negocios, espectáculos musicales, patio de comidas. 7 y 8 de mayo en el predio de La Rural, Expo Miel Maipú. Potenciando la apicultura, pensando en el futuro. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en verde. Ya comenzó nuestro plan de vacunación. Ahora empezamos por embarazadas y niños y niñas de 5, 6 y 11 años. Conocé más sobre el plan anual de vacunación gratuito en gba.gov.ar barra vacunación. Buenos Aires, provincia. El Intendente Municipal Matías Rapalini nos informa las novedades de su gestión en cuanto a cambios en el gabinete, nuevos recursos para Maipú, obras para el 2017 y noticias en cuanto a escrituras y viviendas. Tuvimos una reunión de gabinete donde comuniqué que uno de los funcionarios que estaba en este momento ocupando el cargo de su secretaria de Acción Social, Lorena Otármico, pasaba a ser la secretaria de Gobierno. Así que bueno, realmente esto se viene trabajando hace algunos días. Y bueno, obviamente para ordenar todos los esquemas y todas las cuestiones, fue conveniente que lo presentara en el día de hoy. También en el día de ayer, la secretaria de Salud me presentó su renuncia por cuestiones personales, a la que bueno, después de una charla la acepté. Y bueno, días atrás había asumido el director, como director de la atención primaria, el doctor Ramón Nogueira. Así que bueno, estos son los grandes cambios que viene habiendo en el gabinete. Y a su vez, se está sumando en todo lo que es la parte de obras públicas, un coordinador, que es el arquitecto Adolfo Napolitano, que bueno, que nos está ayudando para llevar todas las obras adelante. Bueno, con respecto a las obras, ¿hay novedades en cuanto a un crédito que vamos a poder acceder y cómo se va a aplicar a lo largo del año? Bien, como sabemos, la provincia se endeudó, hay 60.000 millones. De esos 60.000 millones, 10.000 millones fueron para los municipios. De esos 10.000 millones, por el CUP nos tocan más o menos 30 millones. De esos 30 millones, 21 millones van a estar destinados a todo lo que es la parte de infraestructura. Donde bueno, hablando ayer con el Ministro Sensón, estuvimos hablando y viendo dónde asignábamos el dinero. Nosotros tenemos que hacer 3 plantas de bombeo, bien, para todo lo que es la cuestión cloacal, que son los 3 lugares para llevar al 100% de las cloacas a todo Maipú. También en este crédito, también vamos a hacer 9.000 metros de cloacas. Así que esto nos llevaría casi a un 100% de las cloacas acá en todo lo que es Maipú. Y después la idea es, el resto del dinero que nos va a estar sobrando más o menos, son 12 millones, es rehacer algunas cuadras de Maipú que están muy deterioradas. Y estamos calculando 25 a 30 cuadras nuevas de hormigón. También estuvimos con la gente del SPAR, donde la idea es que los primeros días de enero del año que viene se esté empezando la obra tan anhelada que es las cloacas para las armas. También estuvimos hablando con el Ministro Sensón por lo que es toda la parte pluvial de Villa Italia y de las 50 y las 70 viviendas, que la idea es llevar todo el proyecto para que el año que viene en el presupuesto de la Provincia de Buenos Aires pueda salir y se le puedan asignar los recursos. Así que trabajando mucho, también estuvimos en el Instituto de la Vivienda firmando un convenio, el convenio del plan Compartir, que son los 20 beneficiarios que hace 2 años que supuestamente estábamos esperando con este plan. Así que bueno, pusimos a trabajar a todo el gabinete para que pudiera salir este plan. Así que seguramente vamos a estar llamando a los beneficiarios de este plan que está anotado. Y después lo que se hace es una convocatoria para que las empresas empiecen a entregar sus ofertas para ver a qué empresa le vamos a dar. Así que bueno, muy contento. También estuvimos trabajando con el plan de vivienda que se está realizando desde la provincia. Así que bueno, activamente estamos con muchos proyectos por delante y bueno, muy contento. Hace unos días se hizo entrega de escrituras gratuitas en el Honorable Consejo Deliberante y está planificado para final del mes otra tanda también, ¿no? El día, la semana pasada estuvimos entregando 35 escrituras, el día 13, el miércoles 13 y el día 29 de este mes, en abril, vamos a estar entregando 85 escrituras, bien que bueno, se le están notificando a todas las familias los que tienen que trabajar. Esto realmente hay que agradecer al Departamento de Legales, con todo su equipo, realmente el trabajo que vienen realizando para que todas estas escrituras se les puedan entregar a todos los beneficiarios de Maipú y esto hace que es la escritura que es el tener el poder de sentirse que tiene su casa, ¿no? Policía Comunal del Partido de Maipú, 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 02268-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú, estamos cerca suyo. ¿Sabías que el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverne. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del Partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.